Este viernes 19 de abril comienza la jornada 16 del torneo Cláusula 2024 de la Liga MX. Y aquí te decimos dónde ver en vivo el partido San Luis vs. Toluca. San Luis, que perdió la semana pasada ante Atlas, está registrando uno de los peores torneos desde que regresó a Primera División. Con 13 unidades está fuera del play-in a la liguilla, y su única aspiración es no acabar en los últimos lugares de la tabla general. Su rival Toluca fue goleado por el América y bajó al segundo lugar. Su meta es no perder en el cierre de la fase regular para cerrar la liguilla en condición de local. El duelo de la jornada 16 será este viernes 19 de abril a las 21 horas en el Estadio Alfonso Lastras, y podrá ser visto en televisión restringida y en streaming. ¿Dónde ver en vivo el partido San Luis vs. Toluca? Fecha y hora, viernes 19 de abril a las 21 horas. Estadio Alfonso Lastras, Transmisión, Star Plus y ESPN. Respecto a la cuestión, el mediocampista confesó que su intención es emigrar a Europa en el próximo libre de pases. Mi renovación fue con vistas a eso, que me dieron más facilidades para ir. En mis condiciones, era lo que único importaba, tener facilidades de salir. Sin embargo, Marcel también reconoció que en caso de que no llegue una oferta que seduzca tanto a sí mismo como a la institución, continuará en el club. La verdad estoy muy a gusto aquí, las únicas opciones son salir a Europa o quedarme en Toluca, admitió en la entrevista mano a mano. Esto es, si la directiva recibe propuestas que sean del extranjero pero no del viejo continente, serán de inmediato rechazadas ya que la intención de Ruiz es únicamente jugar en el fútbol europeo y no en otras ligas del exterior, y la idea del club retenerlo en la medida de las posibilidades. Marcel Ruiz, que no jugará este viernes ante Atlético San Luis por suspensión, tiene un extenso contrato por delante con la institución, que se sostendrá si no llegan ofertas convenientes de Europa. Su vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Si es que te piensas lanzar el próximo viernes al Estadio Alfonso Lastras, te recomendamos no hacer grupos de personas, ya que podrías ser retirado del inmueble. Y es que para nadie es un secreto que en los últimos encuentros la Porra del Toluca se ha visto envuelta en algunos conatos de bronca. La Porra del San Luis no se salva, ya que también tiene algunos momentos vergonzosos por parte de los aficionados. ¿Qué dijeron del ingreso al Estadio del San Luis de la Porra del Toluca? El acceso de grupos organizados de animación a Porras del equipo visitante será denegado. Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la atracción de grupos dentro del estadio. Se retirará del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado. Sin duda un duro golpe para la afición escarlata, ya que muchos estaban organizando para lanzarse a San Luis para apoyar a su equipo. El partido se jugará el próximo viernes en punto de las 21 horas, donde Toluca buscará seguir su mandante a un equipo que ya esté eliminado en el torneo. Alineaciones probables del Atlético San Luis vs. Toluca Atlético San Luis Sánchez, Cruz, Águila, Fumínguez, Moreno, Durado, Gómez, Sanabria, Sales, Lamón, Galdamés y González, Diablos de Toluca, Volpi, García, Pereira, Escobar, Orrantia, Ruiz, Baeza, Méneses, Angulo, Domínguez y Vega. Gracias por ver el video.